¡Llevaré a Maya a la enfermería! ¡Wally, te necesito en la nape ahora! Lo que dices es que no encajas. Que eres un marginado. Un inarapado. Así como tú. Ya suenas como una leyenda. Juntos tienen la mejor tripulación, el mejor equipo que un capitán pueda esperar. El amor lo cambia todo. Papi. Gideon, quiero ver a Rip. No tengo ni imagen, capitán. ¿Qué diamos está haciendo? Al desconectar el núcleo temporal lo volvió inestable. Cuando alcance su masa crítica, consumirá a manos. ¿Y a Rip? Gideon, sácanos de aquí. No podemos. Rip tiene el núcleo. Sí, pero hay otro. La nave auxiliar. ¿Wally? Gideon, conéctame con Rip. Rip. Estoy algo ocupado ahora, Sara. Oye, no nos dijiste que comprarías tiempo a costa de tu vida. Escucha con cuidado. Este truco no matará a Malus. Lo retrasará lo suficiente para que puedan escapar. Debe haber otro modo. No, no lo hay. Está bien, Sara. Me entusiasma ver a mi esposa e hijo otra vez. Te extrañaré, Capitán Lance. A ti y al resto de las leyendas. Mi única esperanza es que rindan honor a ese nombre. Capitán Lance, el núcleo está alcanzando masa crítica. ¿En cuánto saltamos? La señorita Thomas está terminando las reparaciones. Nos quedan 15 segundos. Adiós. Adiós, Capitán. Gideon, sácanos ya de aquí. Es irónico, ¿verdad? Y al demonio del tiempo se le acabó el tiempo.